Bienvenidos a un nuevo video operaciones con fracciones Observemos el siguiente modelo Primero, tenemos uno y dos términos Vamos a visualizar si podemos simplificar cada fracción Esta no la podemos simplificar y esta tampoco Por comodidad vamos a trabajar las independientes y luego las pegamos Digamos que esta fracción se llama la X y esta se llama la Y Observemos los denominadores Vamos a sacar un común denominador Entonces vamos a descomponer el 15 y el 20 ¿Sí? Mitad no tiene Mitad 10, mitad no tiene Baja igual, mitad 5 Se agotó la mitad, tercera de 15, 5 No tiene, baja igual Quinta de 5, 1 Quinta de 5, 1 Observemos que al lado izquierdo de esta raya Terminamos cada columna en 1 en la parte inferior Decimos 2 por 2, 4 Por 3, 12 Por 5, 60 60 es el común denominador Entre estos coeficientes Que son denominadores Y por el lado de las variables A y B Cada una con exponente 1 Entonces el común denominador En general de esta expresión Es 60 a B Observemos lo siguiente El numerador de la nueva fracción que vamos a sacar Se obtiene El común denominador Dividido el denominador Por el numerador respectivo Observemos lo siguiente Para la fracción X Común 60 a B Dividido el denominador respectivo 15 a Por el respectivo numerador A menos 2 B Simplificamos 15 a va a 1 15 a va de 60 4 A la 1, a la 1 Puede simplificar ¿Qué me quedó? En el denominador se simplificó todo En el numerador me queda 4 B Aquí está Por este binomio Vamos a desarrollar ese producto Más por más da más 4 a B Más por menos da menos 4 por 2, 8 B por B B al cuadrado Recordemos que Si sacamos la lupa aquí En 1 En 1 Producto de potencias De la misma base Conservamos la base Sumamos exponentes 1 más 1 2 ¿Qué nos quedó? Esta expresión Esta expresión Esta es el Numerador ¿De quién? De la fracción X La nueva fracción ¿Cómo va a quedar? X asterisco Que es este paso Que ya habíamos Realizado Sobre el común denominador Y así quedaría La solución Parcial De la fracción X Ahora Para Y ¿Qué tenemos? El común denominador Volvemos a aplicar Esta expresión 60B Dividido El denominador Respectivo Y lo multiplicamos Por su respectivo Numerador Simplificamos 0, 0 Equivale a sacar décima Mitad Mitad Una B Una B ¿Qué nos quedó? En el denominador Se simplificó Quedó 1 Y en el numerador 3A Que es la expresión Que tenemos acá La multiplicamos Por este binomio Más por más Da más 3AB Más por menos Da menos 3A Al cuadrado ¿Sí? A por A Al cuadrado ¿Este quién es? Este es el Numerador De la fracción Que llamamos Y Recordemos que el denominador Va a ser El común ¿Sí? Liberamos espacio Y decimos Lo siguiente Vamos a sumar SX más SY Las que simplificamos 4AB Menos 8B al cuadrado Más 3AB Menos 3A al cuadrado Como tienen el mismo denominador O sea el mismo común Los puedo reunir De esta manera Términos semejantes Sí AB AB 4 más 3 7 7 veces lo mismo O sea AB Y estos dos No son semejantes Entonces Los bajamos Iguales Pegamos el denominador Que traíamos Y esta sería La solución Al modelo planteado Espero que te haya quedado claro Suscríbete Hasta la próxima